Hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, paso rapidito a hacer este live. Primero para agradecerles por todos sus mensajes, por toda esa buena vibra tan bella que me mandaron y quería contarles un poquito de mi experiencia, de lo que acabo de vivir con el COVID. Va a ser rapidito. Los quiero, de verdad, miles, miles de gracias y bendiciones por todo lo bonito que me desearon a mí y a mi familia, a pesar de yo no haber dicho nada desde un principio. Les cuento, tengo hoy ya 22 días de haber pasado por un rato muy amargo, creo que de los días más duros de mi vida, los acabo de vivir, pero estoy bien, estoy negativa, sigo tratamiento en casa, por cinco días más antibióticos, esteroides, bienes, pero lo logré. Quiero que sepan que en el momento en que me sentí mal de COVID, que me sentí mal, fue como una gripe, me hice la prueba, salí positiva, lamentablemente fui empeorando y cuando ya decido, a los 10 días que decidimos, Juli, yo y mi hermana, ir al hospital, el primer lugar a donde fui, quiero que me presten atención a esto que les voy a decir, el primer lugar a donde fui, lamentablemente el doctor dijo que era normal, que no estuviera respirando bien, que mi oxigenación en la sangre estaba baja, que me fuera a mi casa a ver televisión y a relajarme, que en dos días yo iba a estar bien, y ya, yo en el estado en que me encontraba, muy mal, donde casi ya no podía caminar ni respirar, mi hermana, gracias a Dios, decide junto con Juli y conmigo, llevarme a otro hospital, a Cora Gables, los amo, y es donde, gracias a Dios, me internan, dificultad para respirar porque inmediatamente cuando me hacen la placa, la oxigenación en la sangre, muy baja, y ven las placas, pues neumonía, neumonía en los dos pulmones, yo llego un momento en que ya no podía respirar por mí, gracias a Dios, nunca fue intubada, sino fue todo con máscara de oxígeno, de oxígeno, potente, muy fuerte, pero no me la podía quitar, perdón, todavía me ahogo un poquito. Fueron unos días horribles, todavía estoy un poco sensible, yo solamente les pido, por favor, que se cuiden, que se cuiden, esto no es fácil, no fue fácil vivirlo, pero qué maravilloso poder estar vivo. Fueron días muy fuertes para mí, fueron días muy fuertes para mi familia, lo superamos, la liberamos, gracias a Dios, gracias a a estar concentrados en que podemos tener comunicación con nuestro cuerpo, podemos ponernos en las manos de los doctores y hacer que ellos hagan también su trabajo y fe. No nos podemos descuidar, no podemos, no podemos bajar la guardia, hay que cuidarse, no a todo el mundo le da igual, Jules resultó positivo y no tuvo síntomas realmente un solo día que estuvo mal, yo al contrario, pues estuve realmente mal, con la fortuna de que hoy puedo estar aquí ante ustedes y hablarlo. a cuidarse, a cuidarse, por favor, tomarse sus vitaminas, a tomar sol, a tomar conciencia de que estamos vivos, de que hay que pensar en positivo, vibrar en positivo, el sistema inmunológico arriba y en el momento en que se sientan mal, en el momento en que se sientan mal, por favor, busquen ayuda. Yo siento que en parte, gracias a Dios, fui a tiempo, pude estar a tiempo, no le hice caso al primer doctor y estoy aquí. La vida es una, mis amores, hay que celebrar la vida, no podemos quejarnos, hay que llenarnos de luz, de fe, pero cuidarnos, hay que cuidarnos, no podemos bajar la guardia en ningún momento. Ese es el mayor consejo que les puedo dar, agradecerles infinitamente por sus mensajes, agradecerles ese amor tan bello que me tienen a mí y a mi familia y bueno, ahí es Carles, para rato. Gracias a Dios, los quiero muchísimo, les mando miles de bendiciones, cuídense, a usar la máscara, por favor, a usar la máscara, a guardar distancia, a vivir. Hay miedo y es lógico, es normal que haya mucho miedo, pero no por eso podemos dejar vacío nuestra alma y dejarnos llevar por eso, no, vamos a vivir en celebración de que podemos respirar y estamos vivos y para hacer eso hay que cuidarnos, tan sencillo como eso, hay que cuidarnos, mis amores, ok, gracias por sus mensajes, estamos bien, me falta todavía un poquito de tratamiento que sigo tomando en casa, pero estamos bien, los quiero mucho, miles de bendiciones y Dios me los bendiga, a cuidarse por favor, a cuidarse mucho, sé que me están hablando de la vacuna, quiero que sepan que respeto las opiniones de cada quien, es muy importante el respeto de lo que sienta cada persona en cuanto a la vacuna y yo no me quiero meter en eso, solo les puedo decir que si ustedes sienten, quieren, si sienten una necesidad o ven una luz o ven una ayuda, háganlo, háganlo, vamos a respetarnos, vamos a querernos y a cuidarnos, ok, los quiero, miles de bendiciones para todos. ¡Gracias!